Ya me acabé dos cartones Una tequila montones Que el olvido no ha llegado Ya regresaba a la iglesia Puse un salto de cabeza Que el olvido no ha llegado Y ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Que el olvido no ha llegado Que el olvido tan estardón Parece que viene morrón Que el olvido tan desgraciado No llegue el olvido Se está haciendo tonto Pero en alguna esquina No llegue el olvido Por más que intento Mi mente no te olvida Me extraño y te quiero Y con tus recuerdos Me he quedado en cero No llegue el olvido Se queda dormido Mientras yo te muero No llegue el olvido No llegue el olvido Te quedo en alguna esquina Y ayer me he dormido Por más que intento mi mente no te olvida Te quedo en mi corazón y te quiero Y por tus recuerdos me he quedado en cero Ayer me he dormido Dormido Mientras yo Mientras yo me muero ¡Hija!